El viejo penal del estado sobrepasó ya la cifra récord de 2.000 internos. El nuevo centro penitenciario pronto estará terminado y resolverá los problemas de sobrepoblación. Nuevo León contará con uno de los reclusorios más modernos del país. Con este tipo de obras, Nuevo León avanza. Tres años de gobierno. Nuevo León contará con uno de los reclusores más modernos del país.